Vamos a hablar en este vídeo del cálculo de pavimentos. Lo primero y que es curioso es que en la literatura inglesa pavimentos, pavement, se le llama al conjunto de la estructura de soporte diseñada para transmitir las cargas de los vehículos, ya sean de tierra en una carretera, ya sean los aviones en una pista de aterrizaje, al terreno que hay por debajo. A esto en español se le llama firme. En español el pavimento es la última capa del firme, que es la que soporta directamente las cargas de los vehículos. Con lo cual hablamos de cálculo de pavimentos, las gráficas hablan de cálculo de pavimento, pero en español sería más exacto hablar de cálculo de firmes. Vamos a encontrarnos dos tipos de pavimentos y con ello dos tipos de firmes asociados. El primero son los pavimentos rígidos del estilo del hormigón hidráulico, que es el más característico. Y por otro lado tenemos los pavimentos flexibles del tipo de aglomerados asfálticos, pues el asfalto de las carreteras sin ir más lejos. Cada vez más hay combinaciones mixtas de estos dos tipos que intentan buscar las ventajas de los dos tipos, evitando los inconvenientes. En el caso de que estuviéramos hablando de un firme con pavimento rígido, tenemos por una capa de hormigón que podría tener cuarenta centímetros con unas características especiales y a partir de ahí vamos teniendo unas bases cada vez de peor calidad hasta que llegamos al terreno que puede estar compactado o no en función de las necesidades que tengamos de soporte. Bien, primero estarán más cerca del vehículo las capas de más calidad y de ahí para abajo. En este caso nos encontraremos un pavimento de hormigón y luego una subbase mejorada, luego un cimiento compactado de veinte centímetros o seis centímetros y luego el terreno terrible. En el caso de un pavimento flexible la configuración característica, aunque pueden incluirse más capas, es un aglomerado asfáltico de cinco a diez centímetros, una base tratada de veinte centímetros de cemento betún, luego una subbase y luego cimiento. Normalmente entre esta capa y la capa de hormigón, por ejemplo, suele haber parafina o una capa aislante. Bien, esto ya es toda una ciencia en el tema de cálculo de pavimentos, lo que interesaba en este vídeo es que conozcáis cuál es la base de la organización de los firmes. Bien, ¿qué va a ser lo importante? Pues lo importante es la calidad del suelo, que luego veremos con qué parámetros se nos da, en este caso es un pavimento flexible y se utiliza una medida que se llama CBR, que es por la que entraremos aquí. La carga, o sea, la carga del avión, lo que pese el avión, pero también cómo se distribuye, porque puede haber aviones que pesen más pero que tengan un tren de aterrizaje con más ruedas, que distribuya más el peso y solicite menos el pavimento. Y también, muy importante, el número de repeticiones. ¿Por qué? Porque estamos diseñando infraestructuras que pretendemos que duren decenas de años, diez, veinte años y no será lo mismo que aterricen quinientos aviones al año que mil, que mil quinientos o que cinco mil. Entonces aquí veis una gráfica de diseño de un pavimento y aquí tenéis, primero se entra por aquí arriba con el CBR del terreno, se va a una línea de estas de el peso de sobre una rueda del tren de aterrizaje principal, ciento sesenta mil, esto es de un tres ochenta, son muchos kilos. Luego de aquí nos vamos al número anual de salidas, despegues, mil doscientos, tres mil, tres mil seiscientos para una vida de veinte años del pavimento y de aquí ya bajaríamos y nos daría el grosor del pavimento en pulgadas o en, bueno, en realidad nos daría el grosor de el firme completo normalmente y luego tenemos que aplicar otras técnicas para hallar las distintas capas. Bien, y con esto termino este vídeo.